Que onda raza, quiero desearles un feliz año 2022, y aunque este año hubieron cosas malas como por ejemplo, la evolución del COVID, el atentado del Capitolio en Estados Unidos y que partieron la 1.17 en 2. Pero también trajo cosas buenas como por ejemplo, la actualización de las cuevas, Spider-Man No Way Home, la skin del Chapulín Colorado y el capítulo 1000 de One Piece. Pero bueno aunque este año no haya sido el mejor, logramos sobrevivir a dos mutaciones del COVID y a pasar casi dos años en cuarentena, podemos aguantar lo que nos prepara el 2022, así que yo me despido espero que pasen un buen año, hasta la próxima. A casi se me olvida, el que diga 2022 sorpréndeme, le pego un tiro, ahora si chao. Buen momento para decir 2022 sorpréndeme. Bueno, yo le avise, así que, no se queje.